Esta cámara, mirá Mariano, mirá la gente, como sale corriendo, casi lo atropella un vehículo al hombre de camisa blanca, de milagro se salvaron, que del susto no gira para ver que es lo que pasó, corrió. No, 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 no. No sé, estamos todos cruzando, puede que sí, como puede que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.